Esta mañana estamos visitando las casas que desde la Concejalía de Servicios Sociales estamos rehabilitando para que forme parte de ese registro de demandantes de vivienda social. Junto a estas dos viviendas que hemos visitado hoy, que se ven como van a quedar perfectamente rehabilitadas y van a ser lo que pretendemos desde el Ayuntamiento de Cartagena, un hogar para aquellos que más lo necesitan. Con el número de casas que hemos visitado hoy, aumentamos ya en 12 casas desde el año 2016 hasta la fecha, lo que hace un total que el Ayuntamiento de Cartagena cuente con 41 viviendas que forman parte del Parque de Viviendas de Régimen de Alquiler Social más las cuatro viviendas que cedió Bankia al Ayuntamiento de Cartagena. 45 viviendas que se ponen a disposición de aquellos demandantes que se puedan inscribir ya desde la semana pasada. Se puso en marcha y se abrió ese registro de demandantes de vivienda en alquiler social y se cerrará a finales del mes de mayo. Es una herramienta y una apuesta del Ayuntamiento de Cartagena, del Gobierno Municipal, un instrumento para ayudar a aquellos que más lo necesitan, poniéndose en contacto con el área de servicios sociales le explicarán todos los requisitos que deben cumplir y sobre todo, muy importante y más en esta época en la que nos encontramos. Se trata de dar ayuda, de ofrecer todo tipo de herramientas e instrumentos que esté a nuestro alcance y que sea de nuestra competencia para intentar que ninguna familia se quede sin un hogar. ¡Gracias!